Gracias a la tenacidad del equipo de Secretos Houston, somos testigos de verlos entrar a la recepción de un hotel. Consígueme qué habitación van a obtener. Voy a meterme los archivos de hotel. Apresúrate. Nicolás, estoy sacándome las habitaciones. Ya va, dame un chance, no puedo entrar tan rápido. ¿Ya la reservaron? No, sí, ya la reservaron, pero no veo el número todavía. ¿Hacia dónde? Ya va, Alex, dame un segundo chance. Para entrar antes que yo, apresúrate. Ya la estoy viendo, ya va. Ok, aquí la tengo. Vamos, vamos, vamos. Ya va, es la... 129, ¿hacia dónde está? Estoy... Vete a la derecha, vete a la derecha. ¿A la derecha? ¿A la parte de atrás del hotel? ¿Hacia acá? Sí, hacia allá. ¿Al fondo? ¿Hacia dónde? Hacia la pared. ¿Cuántas habitaciones faltan? Seis. Sigue para abajo, sigue para abajo. Apúrate, apúrate. Aquí está, aquí está, es esta, la tengo. Ok, te cubro. Alex coloca una cámara en la habitación y se retira en el preciso momento que Paula y Rodrigo están por llegar a la habitación.